El documento está entrando el cuerpo de nuestro amigo Don Beto, Alberto Rubio, de la ciudad de Pasaquim. ¿Y los mariachis? ¿Qué pasa con los mariachis? No hay ni idea. Si sabes por donde entran? ¿Por que entramos por Calle Juan directo aquí? Aquí estamos Aquí en la mera lápiz Vaya Aquí estamos ¿Están entrando bien? Sí. ¿Aquí es Jorge? Sí. ¿Están entrando bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú eres la tristeza y de mi Bush. Con el silencio puro, mi amor, mi heredero y feo, tu amor, el tiempo que subimos a tu adiós. Con el igual que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté, como quisiera. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté, como quisiera. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que despierto, de tanto que me duele que despierto. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que despierto, de tanto que me duele que despierto. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que despierto, de tanto que me duele que despierto. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que despierto, de tanto que me duele que despierto. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que despierto, de tanto que me duele que despierto. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que despierto, de tanto que me duele que despierto. ¡Estos moridos por el trabajo por el trabajo sobre desde lo que hay en realidad! ¿Te gustaría llegar, orarás a todos? ¿Y hay un mezcalza de balucrante? ¡Suscríbete al canal! 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 La cortesadera de la más corriente La cortesadera de la más corriente La cortesadera de la más corriente Yo no quiero penas, yo no quiero llanos, yo no quiero nada La cortesadera de la más corriente 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 Me destroza el corazón en mis pedazos, me siento solo como la pluma en el aire. ¿De qué me tiende ya la vida en este mundo, si ya no tengo las caricias de mi padre? No lo estaba disfrutando de placer, jamás pensaba que un padre es lo primero. Hoy que Diosito me quitó a mi pobre padre, sé que un hermano se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mi puya ni lloro, las bendiciones y el consejo de mi padre. Que me iban las primas que yo lloro, me recibo un tiempo que ya no lloro tarde. No hay un tesoro más valioso en este mundo, confesa el padre que nos vio en la vida. No hay un tesoro más valioso en este mundo, no hay un tesoro más valioso. En nombre de mis hermanos, quiero darles las gracias a todos algunos de ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias por su muestra de ayuda. También quiero agradecerle a todos los amigos y familiares a la distancia por todo el apoyo que los han brindado. Gracias por todas sus muestras de cariño para mi padre. Padre, gracias por el gran legado que los has dejado. Si Diosito te permite ver a mi madre, dale un abrazo a nuestra parte. Gracias. Es fácil hablar. Vieron a Betillo, como se le corta la voz por el gran despido de su padre. Que no lo volverá a ver, pero allá nos vamos a ver en el cielo con él. Es un gran legado que deja Alberto Rubio Soto. Porque fue un hombre honrado, honesto y cabal hasta este día de su muerte. Y me siento muy orgulloso de que él me enseñó muchos, muchos consejos grandes que tenía yo que seguir. Y me siento tan orgulloso de llevar su apellido. El apellido Soto. Pueden haber Sotos. Me da mucha vergüenza decirlo. No quiero ofender a nadie. Pero Sotos como Alberto Rubio. Y ese legado es el que yo quiero. Ese legado es el que yo he seguido. Mi honradez, mi honestidad, mi cabalidad. Y por eso me siento orgulloso de ser parte de ese nombre, de ese gran nombre, de Alberto Rubio Soto. Y ojalá que yo pueda vivir mis últimos días siguiendo sus pasos de él, de un hombre honrado y honesto, hasta el último día. Gracias por todo lo que ustedes han demostrado. El cariño, como dijo mi primo Betío. Han demostrado el cariño, el afecto, el aprecio para esta familia Soto Rubio. Que ahora se nos va un gran hombre. Que deja un legado. Unos hijos que les enseñó la vida de honestidad. Y muchas gracias. 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 Vamos, mi amigo. Vámonos, háble, papá. Vámonos, háble. Vámonos, háble, papá. No hay mucho que decir. Ya todos conocíamos a los. ¿No ves? Un hombre cabal cuando se paraba. Con sermos. De corazón. Siempre lo ha querido. Lo quiso. Y es el legado de él. Vamos a seguir. Y pues. Pues. No es un. Un adiós para siempre. Nunca, nunca. Y muchas gracias pues. A todos. Por acompañarnos. Y por estar acá. Y pues. Así es la vida. Así es la vida. Y pues. Así es la vida. Para los últimos años. Pasaba conmigo. Días enteros en el taller. Me aconsejaba, me regañaba y no regañaba. Pero fue lo último conmigo. Tu legado lo voy a llevar siempre conmigo. Hasta el día de mi muerte. Cuéntame viejo. Viejo, mi querido viejo. Hasta un ver siempre lo voy a llevar presente. Y dentro de mi corazón. Es un buen tipo mi viejo. Y anda solo y esperando. Tienes, Tienes la tristeza larga. Tienes la tristeza larga. Mi viejo, mi querido viejo, ahora estoy en este mundo, con tu perdona del tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Mi viejo, mi querido viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Si te agarrabas ni comparte, yo te encuentro algo nuevo. Mi viejo, mi querido viejo, el dolor lo lleva dentro y tiene victoria a tu tiempo. Mi viejo, mi querido viejo, yo yo con mi vida es lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Soy tu sangre, mi viejo. Vamos a proceder con el entierro. ¡Gracias! 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 Un poquito. ¡Levantablas si Un poquito para acá! ¡Levantablas! ¡Levantablas! las flores las flores muchas hermanas ah pues esto ya queda mierda ya está bien hermano ya está bajando la encima ya está bien ya está bien ya está bien ya está bien siempre he tenido amigos sinceros pero no como el que perdí era un amigo sincero y tan bueno que nunca jamás lo veré hoy ya lo perdí hoy ya lo perdí el tiempo pasa y yo no lo le pido fue un hermano para mí hoy ya lo perdí 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 Y para mi alma nunca muerto, lo llevo en el corazón, hoy ya lo perdí, hoy ya lo perdí, hoy ya lo perdí. ¡Gracias!